¿Te gustaría llevar tu riding a nivel experto? El curso online Técnica Avanzada en MTB es un curso de formación teórico práctico en el que te daré todos los recursos que necesitas para dar ese gran salto sobre la bici. Te enseñaré trucos y técnicas avanzadas que me han permitido llegar a tener un nivel de competición. En total, más de 3 horas de formación en MTB, estructurada en más de 40 vídeos organizados en 6 módulos diferentes. Te hablaré de cuál es la posición correcta en subidas y bajadas, de un pedaleo eficaz en cada situación, trucos como el caballito o el manual para ganar equilibrio, de qué formas pilotaremos en bajada y de la importancia de una buena actitud y decisión, diferentes formas de curvear con peralte o sin peralte. Trabajaremos los saltos desde la base, empezando por el bunny hop hasta llegar a saltar con rampa o haciendo un drop. Y por último, os enseñaré qué ejercicios de gimnasio hago semanalmente para estar fuerte y poder afrontar todos los peligros de este deporte. Pues espero verte dentro del curso. ¡Un saludo y gas! ¡Un saludo y gas!